La música finalmente es la enciclopedia paralela, digamos, de la historia. Vos podés ir a un manual cualquiera a ver cómo es la historia, pero finalmente hay una verdad paralela que son las construcciones de las canciones. La música pasa por el tamiz nuestro, en mi caso por la guitarra, y en mi caso sería por la voz. Y después se construye algo ahí muchas veces de manera espontánea y otras veces con el pasar de las versiones y del tiempo que llevan las canciones resonando, van modificándose hasta que, bueno, encontramos como donde cada canción larga su esencia, ¿no? En mi casa se escuchaba poca música. Se escuchaba como un evento, digamos. O ibas a un festival. Yo, bueno, me he dormido en miles de sillitas diversas de plástico juntas cuando acompañaba a mi papá al grupo vocal y mi mamá nos llevaba y qué sé yo. O festivales de folclore también, pues nos hacían bailar folclore chicos. O escuchar el chapamé del domingo a primera hora del vecino, ¿viste? Los parlantes explotados. Bueno, a mí lo primero que me suena de la infancia es eso, la música paraguaya, porque mi mamá es del Paraguay. Sí, entonces, eso me lleva directo a mí, a la infancia, a mi mamá, a la cultura, a la comida paraguaya. Para nosotros la música es una forma de vida, con más o con menos cosas que hagamos en el camino. Es nuestra forma de vivir. No podemos hacer, no podemos hacer si no hacemos esto. No podemos hacer otras cosas si no hacemos esto. Entonces, es nuestra elección. Y nosotros no estamos peleando. Nosotros estamos entrando como el río, que nosotros somos de esos lugares. Y el río cuando entra parece que no, pero cuando entra levanta cosas. Y hay cosas que no están arraigadas, también se las lleva. Entonces, el trabajo es fino. Y el trabajo es amoroso. Y el trabajo es nombrarnos a nosotros parte del paisaje. Nombrar a esos personajes que son los cotidianos, que son los que construyen el país. Sonidos son los poderosos. Sonidos son los que HA useful. Sonidos son los que sensoran de nuestra tenemos un cálculo. Gracias por ver el video